Con el fin de apoyar y consolidar las micro, pequeñas y medianas empresas en Michoacán ante las nuevas tendencias del comercio mundial y el impacto económico del COVID-19, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, lanzó la plataforma Mi Negocio Digital para ofrecer alternativas de desarrollo que ayuden a que no se detenga la economía en la entidad. Lo que hoy estamos haciendo es un paso fundamental para el desarrollo económico de Michoacán ante los retos que se tienen por delante por la crisis económica generada por el COVID. No nos vamos a detener y lo vamos a respaldar en todo momento, señaló. El gobernador llamó al sector empresarial, pero también a la sociedad en general, a cerrar filas y tener disciplina para cuidar su salud y así no detener el flujo de la economía en el estado, que hasta ahora ha sido una de las menos afectadas en el país. Sin embargo, el estado no está exento del peligro, aclaró. En este año nada va a ser igual, no debe ser igual. Tenemos que festejar de otra forma, tenemos que comprar de otra forma, pero tenemos que reactivar nuestra economía, sin que esto ponga en riesgo cientos de vidas. Por ello, estamos lanzando esta nueva plataforma digital para el apoyo de las empresas, apuntó. En su oportunidad, Jesús Melgoza Velázquez, secretario de Desarrollo Económico, explicó que la dependencia a su cargo logró una sinergia con las empresas especializadas Google, Birkley, Señor Pago, en Bimclick. Por lo que a través de una alianza estratégica se ofrece una propuesta de transformación digital para fortalecer a las MIPIMES que operan en el estado y cerrar la brecha digital.